En nuestra edición del informativo judicial de esta semana, le contamos como Isan Bandera Azul Ecológica en el edificio de la Corte Suprema de Justicia, lo que reitera el compromiso del Poder Judicial con la protección del medio ambiente. En el edificio de la Corte Suprema de Justicia se hizo la bandera azul ecológica que representa el compromiso del Poder Judicial con el tema ambiental. Este reconocimiento se obtuvo mediante el trabajo conjunto de las personas servidoras judiciales de los diferentes ámbitos institucionales. Para obtener este galardón se cumplieron una serie de parámetros a través de la ejecución de acciones dirigidas a controlar y disminuir el uso del agua, energía eléctrica, combustibles fósiles, la generación de residuos e impulsar la reforestación, entre otros aspectos. La bandera no es así simplemente que nos otorgan ese beneficio, sino que es un esfuerzo enorme que se ha hecho en las personas servidoras judiciales que elaboramos aquí y que cumple con parámetros establecidos previamente por el Ministerio de Ambiente y Energía, concretamente por el DIJECA, que es el que nos manda auditorías ambientales para evidenciar si estamos haciendo las cosas correctamente o no. Y además esto nos permite a nosotros mantener ese esfuerzo, ese compromiso, esa responsabilidad a través del tiempo, porque si no seguimos cumpliendo con estos compromisos, simplemente nos quitan la bandera, de forma tal que creo que es importante este reconocimiento. La dirección técnica estuvo a cargo de la Comisión de Gestión Ambiental Institucional y la Subcomisión de Gestión Ambiental del programa Bandera Azul del edificio de la Corte. En otras noticias, le informamos cómo más de 38.000 personas fueron beneficiadas en el año 2022 por el Servicio Nacional de Personas Facilitadoras Judiciales. Con 38.582 personas beneficiadas en 29.893 acciones lideradas por personas facilitadoras judiciales, el Poder Judicial alcanzó cifras récord en la atención a la población rural en el año 2022, gracias a la implementación del Servicio Nacional de Facilitadoras y Facilitadores Judiciales. Durante el 2022, las personas facilitadoras judiciales brindaron orientaciones a sus vecinas y vecinos. También organizaron charlas informativas en las que se ofreció información sobre temas de interés comunitario relacionados con la Administración de Justicia y la protección de derechos. Cualitativamente, estos datos revelan que se ha tenido un impacto social significativo con el acceso a la justicia, con el acceso a los servicios que ofrece el Poder Judicial. De parte de la Presidencia, de CONAMAC, de los señores y señoras jerarcas, de la dirección y personal, agradecemos a toda la infraestructura de la institución que le da soporte al servicio. Las personas facilitadoras también lideraron procesos de mediación comunitaria en 150 situaciones, en donde 117 culminaron con acuerdo entre las partes involucradas, lo que trajo la resolución pacífica de conflictos de forma gratuita y directa en sus comunidades. Además, le contamos cómo datos generales en materia de cobro judicial se encuentran disponibles de consulta en el chatbot. Las personas usuarias pueden consultar datos generales sobre los procesos de cobro judicial desde el chatbot, herramienta que tiene disponible el Poder Judicial en su página web. Habilitar la consulta sobre procesos de cobro judicial permite que la persona usuaria obtenga la información de manera rápida y directa. El objetivo es integrar dentro del desarrollo de inteligencia artificial temas que competen a la materia de cobro y que facilite la consulta a las personas. El usuario puede entrar al chatbot, puede consultar con su número de expediente, aspectos como la clase de expediente, el trámite que lleva, cuál es el juez tramitador del mismo, la oficina que tramita ese expediente y así algunos datos que no son sensibles. La persona consultante debe digitar en la aplicación el número del expediente del proceso correspondiente. Le invitamos a ver a continuación nuestra sección Poder Judicial en breve. Poder Judicial contará con juzgado de ejecución de la materia de trabajo. El próximo 1 de febrero de 2023 iniciará funciones el juzgado de ejecución de la materia de trabajo en el primer circuito judicial de San José. Este despacho conocerá de forma exclusiva los legajos de ejecución y las sentencias dictadas por los diferentes juzgados de trabajo. Personas usuarias pueden realizar consultas sobre impedimento de salida del país de manera virtual. Ingrese a la página web o a la aplicación móvil del Poder Judicial y consulte si tiene impedimento de salida del país. Digite el usuario y contraseña del sistema de gestión en línea que se solicita previamente de forma personal en cualquier despacho judicial o en la Contraloría de Servicios. El presidente de la Corte recibió visita de embajadora de los Estados Unidos. En el marco de la cooperación internacional que une al Poder Judicial de Costa Rica y al gobierno de los Estados Unidos, el presidente de la Corte, Orlando Aguirre Gómez, recibió una visita oficial a la embajadora de los Estados Unidos, Cintia Telles. Para conocer más sobre el acontecer judicial, le invitamos a ingresar a nuestras redes sociales. El presidente de la Corte, Orlando Aguirre Gómez, recibió una visita oficial a la Corte,